Hola chicos, bienvenidos a mi canal Hoy día les voy a enseñar a preparar los famosos brownies hechos en casa Estos incluyen coco, igual no los voy a contar más porque tiene un ingrediente super secreto Así que los invito a verlo Pero antes los voy a invitar a suscribirse, a tocar la campanita de notificaciones y a darle like Sin más, empezamos Ahora sí chicos, voy a explicarles cómo preparar los brownies Primero lo primero Primero vamos a echarle la harina de trigo Vamos a agregarle los huevos En este caso tengo 4 huevitos La harina de trigo es de taza y media Acá estamos mi papá, mi mamá, Fiorelita y yo, que le he traído para invitarle mis brownies Ella misma ha venido con la novedad y me ha dicho ¿Sabes qué? Quiero este... Quiero probar los brownies No sé, me gusta Así es que vamos a hacer esta receta Eso es muy importante porque eso es lo que le da el color a los brownies Así es que todo lo vamos a echar acá en nuestro bowl Lo mezclamos y lo mezclamos y lo mezclamos Acá lo único que tienen que hacer es mezclar O sea, no hay nada del otro mundo Es muy fácil preparar este plato He traído a mi amiga Fiorelita para que después pueda probar este quequito Eso sí, eso es brownies Los brownies, ya Y para que le den el visto bueno Vamos a echarle un poquito más de aceite Porque tiene que estar más suave Yo le agrego el coco, ¿no? Echa nomás sin miedo Acá me está ayudando mi amiga Fiorelita A mover la masa Porque yo ya me cansé Todo se mezcla en el bowl O sea, la idea era echarla en mitad de la taza Vamos a recogerla Yo no importa ya Pero si no sale muy dulce Y es culpa de ella No, espera, sí, es la cuchara Stop, 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 stop No lo sé Corte, eso no sale No sé cómo va ¿Por qué tiene pecarita algo? Ya Después de haber solucionado ese pequeño percance Hay que recordar que solo es una taza de azúcar Es una taza o hasta media taza dependiendo del gusto Claro, dependiendo del gusto Para que no sea muy dulce también Vamos a echarle las pecanitas Vamos a echarle las pecanas En trocitos No lo voy a echar entero, por favor Me salen a atorar ahí Después no va a ser mi culpa De que nada Que vi el tutorial de Cintia Acarando que son en pedacitos Para poder un gustito Ay, la vainilla este La esencia de vainilla La esencia de vainilla Nosotros como ya sabemos calcular Como somos expertas Expertas en la cocina Solo vamos a echar una cucharita Ahí Solo un toque Un toque nada más Un toque Y lo más importante Una pizquita de sal Una pizquita Que también entra Solo una pizca Listo Listo Y ahora sí El trabajo duro Ustedes saben que yo siempre el trabajo duro Lo dejo para mis amigas Así que Fiorelita acá Va a mover toda la masa Y la voy a observar Por si acaso aquí Les voy a dejar su Instagram Para que la sigan Pues vamos a ver la receta de Cintia Vamos a ver que tal sale Yo aquí sufriendo No sé por qué Está muy seco La verdad A pedido de Fiorelita Vamos a agregar Dos huevos más A nuestros ingredientes Ahí está No sé qué va a hacer Y la cara que casi remueve Mejor lo muevo yo creo Oye pero por qué sale así Ya te cambio Ya te cambio Te cambio La pobreza que sufre Ya podemos ver Mire que la masa Está así como que medio chicloso Ya medio este Estirándose un poco Ya está casi Casi listo Claro que sí Pesa un poco No parece Pero la masa pesa Y hay que moverlo Con paciencia Si pueden Este Las pecanas Lo pueden cortar Un poquito más chiquito También Depende del gusto Depende del gusto Si no lo pueden poner Entero No creo que se atoren Ya Ella está agarrando Ya la consistencia ¿Ves? Así que Esta es la consistencia Por perfecto Ya está quedando Nuestra masita Para nuestros brownies Fiorilita va a llegar A su casa Con los brownies Y va a decir Que ella lo ha hecho Sin ayuda Sin ayuda Va a sorprender A su familia Va a decir Oh Fiorilita cocinabas Dios mío Ya Ya está Esto ya Vamos a probar Un poquito De la masita Ya Quitamos Ya chicos Ahora sí Vengan acérquense Para que vean Esta es la consistencia Que debe tomar la masita Así Así que esto ya Ya está listo Para el horno Muy bien chicos Entonces esta parte De hornear Tiene tres opciones La primera es Usar papel manteca Pueden usar papel aluminio O si no Pueden usar la mantequilla En este caso Yo voy a usar la mantequilla Porque si me mire yo Se hubieran el papel manteca Así es Procedemos a embarrar La fuente El resultado Ah El resultado Si va a ser el mismo Así que en este momento Estamos embarrando Bonito Acá la idea Es que la masa No se pegue Al molde Correcto Y pues Con mantequilla El resultado Es igual Igual Hasta bien Así que no se preocupen Que su browning No se va a destruir Solamente Echarle mantequilla Sabes que no hemos checado Ya Ahora si Ya tenemos la fuente Con mantequilla Así es que Vamos a proceder A Echar La masa La masita Con el coquito Se me quiere caer La fuente La masita La masita Es rumor Voy a hacer Es verdad Son. Ma. Con fine Son. 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 esto es lo ultimito que queda listo seguimos esparciendo y ya esta muy bien chicos esta masa que esta mi fuentecita lo voy a poner al horno pero no se olviden que solamente debe estar 20 minutos ni un minuto mas ni un minuto menos ahí se la pone a cierra ya este es el secreto metes el palito y cuando sale mojado eso indica que ya lo tenemos que retirar ¿por qué? porque la consistencia de brownie no es una consistencia de bizcocho sino abajito un poquito blandito y encima crocante ya van a ver el resultado final ahora vamos a retirar esto y por si solo esto se va a enfriar así que no se preocupen parece que esta crudo parece que aun falta y se ve todavía nada este antojoso pero ya van a ver el resultado por si solo esto al enfriarse por si solo esto se va a hacer porque aun tiene calentura esto parece crudo pero no es así van a ver que cuando se caliente o sea cuando se vaya a enfriar por la misma calentura se va a hacer bueno a ver la consistencia del verdadero brownie es que abajo sea esponjocito y encima sea bien crocante ya van a ver el resultado vamos a dejar a que se enfríe ahora si chicos hemos llegado a la parte final y acá tenemos nuestros deliciosos brownies voy a darle a la probada realmente eso lo pongo un 10 y se siente el cojito rallado y bien rico le pone un toque especial este es un postre que lo puse para tu familia y realmente recomendadísimo está super rico me invito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!